Mis queridos cracks, por fin ya tenemos la actualización de la Copa del Mundo y la actualización de temporada del FIFA 23 Mobile, el primero así es que chicos, dejen su 1000 de like, mínimo 3000 likes ¿Cuál están viendo chicos? Esta es básicamente la portada y estamos entrando ya al juego, ok? Para aquellas personas en este caso que están preguntando ¿Qué FIFA Mobile es este? Pues este es el chino chicos Ya saben que hay 4 versiones, el chino, el japonés, el coreano y nuestra versión global, ok? Y tal cual están viendo chicos, ya tenemos la temática de la Copa del Mundo Antes de continuar, si lo quieren descargar, les dejo abajo en el primer comentario Y lo que tengo que destacar de esta versión, para nuestra versión también chicos que va a llegar es que ya tenemos totalmente actualizado todas las equipaciones, ok? Que es por donde vamos a arrancar Y pues primero lo que voy a hacer es mostrarles en este caso de equipos Tal cual están viendo, estas son todas las ligas que vamos a tener en el FIFA 23 Mobile Porque chicos, esto ya es una actualización de temporada Ya está con todas las equipaciones, jugadores actualizados y todo Con lo cual, lo mismo que están viendo acá, también va a llegar para nosotros Así es que chicos, estas son todas las ligas que vamos a tener Con su ascenso, con su descenso y todo Pero acá hay una lamentable noticia que tengo que darles Y es que para nuestra versión chicos, en el FIFA 23 Mobile Pues tampoco vamos a tener la Liga MX Porque si ha perdido chicos Y ya no aparece, ok? Con lo cual, una verdadera tragedia Eso sí, tengo que decirles que la Copa del Mundo Y la actualización de temporada FIFA 23 Mobile En teoría, como nosotros le estamos llamando Va a salir el día 8 para nuestra versión, ok? Por si preguntan por ahí 8 de Noviembre sale para todos En este caso la actualización De la Copa del Mundo Junto a la versión del FIFA 23 Así es que, anótelo Viendo ya un poquito las equipaciones Quiero arrancar por ejemplo con la del Manchester United Que la verdad ya está totalmente actualizado Y como ven chicos Acá tenemos en este caso las equipaciones, ok? Ahí está la equipación de la temporada No seguían por el jugador Porque acá tengo un jugador modelo Y también tenemos la de visita, ok? Con lo cual ahí lo pueden en este caso También ir observando Eso sí chicos No sé si este apartado que están viendo Venga para nuestra versión global O sea, esto que les estoy mostrando En donde aparece ahí las equipaciones Aparece un nuevo balón también por acá Eso no sé si va a venir, ok? Lo que sí les quiero mostrar Son las equipaciones Ojalá y este apartado también lo metan En nuestra versión global Tenemos también chicos La del Manchester City Tal cual están viendo ahí Bueno, el Manchester City guapísimo Y también tenemos ojito A la equipación de visita, ok? Y acá tenemos también La equipación de visita actualizada El Liverpool también viene Con su equipación actualizada Y lo mismo vamos a tener nosotros Y como ven ahí está la de visita Y esta sería la de local La verdad es que preciosa la equipación Para ir terminando En cuestión equipaciones de la Premier También tenemos ahí El tema del Manchester City También tenemos la equipación En este caso de visita Que sin duda alguna chicos Me gusta más esta de acá No sé por qué Pero bueno Viene totalmente licenciada El Barcelona No podría faltar También tenemos la equipación Ahí de visita Y tenemos la equipación de local Sin duda alguna Ahí está de mi Barcelona Visca el Barça Y yo sé Muchos me van a preguntar El Real Madrid Pues ahí está No me gusta mucho El Real Madrid Pero qué le podemos hacer Ahí tenemos la equipación Del Madrid Y además chicos También tenemos La equipación de visita La verdad Me van a preguntar Por la equipación Del PSG Y acá tenemos La de visita Y también chicos Tenemos la de local Preciosa las equipaciones Así es que también Está actualizada Entrando ya A los países chicos De momento En esta versión Todavía no han salido Todos los países De la Copa del Mundo Pero como ven Ya tenemos las equipaciones Actualizadas Por ejemplo Les voy a mostrar La de México Ahí tendríamos ya Con las equipaciones Del Mundial Lo mismo que teníamos En la versión En este caso En la beta También lo vamos a tener El día 8 Que es cuando sale Para nosotros Argentina No puede faltar chicos Y ahí está Totalmente licenciada La equipación Qué preciosa la verdad Esta equipación La alterna Me encanta La moradita Tenemos también La de Portugal Y como ven chicos Ahí guapísima Preciosa la equipación Sin duda alguna Una maravilla Y acá tenemos También ojito La equipación Alterna Qué preciosidad Y para cerrar chicos Con broche de oro No les puedo mostrar Todas las equipaciones Pues mis queridos cracks Tenemos este apartado También en donde está La de España Ok La de visita Y la de local Sin duda alguna Una preciosidad Me encanta Y bueno señores Ahora sí Dejando un poquito de lado Las equipaciones Que ahí por ejemplo Tengo la de Brasil Que me he colocado Como modelo Pues chicos En este caso Lo que les decía Este apartado En donde puedes cambiar Los dorsales Y todo Ya saben Que ya estaban En las versiones asiáticas No sabemos Si para nuestra versión El día 8 Cuando salga La copa del mundo Y la actualización Al FIFA 23 De temporada Pues chicos No sabemos Si lo van a colocar Pero sería precioso La verdad Que esto se pueda modificar Como en estas versiones Porque ya saben Que tenemos un plus ¿No? O sea se ve guapísimo La verdad Encima que puedas Visualizar las caras Y además ya saben Que bueno En esta versión Para los que no lo han visto Se puede personalizar En este caso A tus jugadores Cambiarle de botines Cambiarle en este caso El tema de De como quieres Que lleve Por ejemplo No sé La camiseta Y cosas por el estilo ¿No? Ahí por ejemplo Ya depende de cada quien Por ejemplo Por afuera Le puedes meter La camiseta Por adentro Pero chicos Sin duda alguna Todo esto Es una preciosidad Y no sé Si lo vayan a meter Pero en esta versión Ya estaba ¿Ok? Con lo cual En la actualización Pues veremos Que es lo que pasa Pero esto es precioso ¿No? Si lo meten En nuestra versión Chicos La verdad es que Se le va a aplaudir A los señores De eSport Dejando un poquito De lado chicos Ya las equipaciones Así sería El menú De los jugadores Ahora Y como ven Básicamente Ahora tiene El fondo del mundial Que es lo que se viene Prácticamente La copa del mundo Y esto es lo que Vamos a tener Nosotros también Si han visto Trailers por ahí Que ha sacado ESport Pues igualito No Bueno Lo único que cambiaría Son los jugadores Ahí porque Las medias acá Son exageradas Pero como ven chicos Yo ya tengo también Una carta O sea Esta cartita me salió Lo van a ver más adelante Cuando me tocó Y el diseño de cartas Van a ser así Lo mismo que están viendo Será exactamente lo mismo De momento No hay animación Para estas cartas Pero va a ser Tipo triángulo En nuestra versión También Con lo cual chicos Pues bueno La carta no me gusta nada Pero al menos Se ha cambiado El fondo se va a cambiar Así es que chicos Prepárese Porque vamos a tener Un apartado Super renovado En cuestión A organización De plantilla Si nos vamos ya chicos Al tema plantilla Les voy a mostrar Que está totalmente actualizado Y vamos a partir Por el arsenal Ok Tal cual están viendo Lo primero No quiero que seguien Por las medias Ni por el diseño de cartas Porque para nosotros Va a ser totalmente diferente Pero como ven Ya está Gabriel Jesús Actualizado ahí En el arsenal La verdad es que Hay muchos jugadores Por ejemplo Si tú seleccionas Al Chelsea Ya está en este caso El señor Pues ahí está Mira El señor Sterling Por acá Tenemos en golito Canté También tenemos En este caso La vaca de suplentes A otros jugadores Y como ven Como les digo Netamente ya está Actualizado Al mundo real O sea Tienen todo actualizado Inclusive está A Aubameyang también Con lo cual chicos Pues la verdad es que Vamos a tener actualizadas Las plantillas Algunos equipos más chicos Como el Manchester United Con Cristiano Ronaldo Ahí La verdad es que está guapo Tenemos al Manchester City En donde está Bueno Donde está Donde está El señor Erling Haaland Como ven Las cartas Este es un modo de juego Con lo cual las cartas No son O bueno No va a ser así Para nuestra versión Con lo cual no se preocupen Tenemos al Manchester Bueno Al Bayern de Múnich Perdón Ahí está también Don Sadio Mane Ya actualizado Como ven Se ha actualizado Absolutamente todo Tenemos ahí otros equipos Vamos a ver acá Al Paris Saint Germain Con bueno Ahí está el tridente Mbappé Leo Messi Y en este caso Neymar Lo que sí les tengo que decir Es que estas fotos Que están viendo acá Corresponde O bueno Van a ser las fotos oficiales De las cartas base Ok Por ejemplo La carta maestro de Messi Pues se verá De color moradita Pero el render La carita va a ser igualito Con lo cual chicos Pues lo único Que está cambiando Es el render Porque para nosotros Es diferente Tenemos también Al FC Barcelona Que no puedo en este caso Ahí escaparme Porque también está La plantilla Completamente actualizada Como ven Con Koundé Ojito Y un último Pues el Real Madrid También Porque si no Me van a matar en el chat También está actualizado Las medias Son diferentes Para nuestra versión Pero las caritas Ahí pueden verlas Llegamos ahora Si chicos Para presentarles Lo que vamos A tener nosotros La copa del mundo Que sale El día 8 El 8 chicos Va a salir Lo que están viendo En donde vamos A poder jugar Con la máquina Y pues como ven Troncos En este caso Ya tenemos Todos los apartados Acá A ver Para los que no entiendan Este es nivel Principiante Y así sucesivamente Ok Estos son los niveles De juego Y tienes que Seleccionarte Básicamente al país Acá ya está Acá están Todos los países Troncos Tal cual están viendo Tenemos a Qatar Tenemos a Holanda Tenemos a Ecuador Tenemos a Inglaterra Todo lo que están viendo Esto va a salir En nuestra versión El día 8 Y pues como ven Acá está yo chicos Yo soy recontra argentino Más argentino Que la papa Pero como ven Hay un montón de países Acá Lástima que no esté Perú Troncos Esto para los que no sepan Es Austria Ok Yo pensaba que era Perú Pero bueno Pero chicos Hay que seleccionar Argentina Aguante Argentina Guachos Seleccionas Argentina Y así básicamente Vas a entrar ahí Se está cargando ahí Vamos a ver como es Y así Igualito Troncos Tal cual están viendo Se te va a cargar En este caso Todo el apartado De la fase de grupos Y tú en este caso Vas a tener un botón En la parte acá En la parte inferior Tienes un botón En donde tú puedes hacer De nuevo el sorteo O sea Si no quieres Los grupos reales Y acá también Puedes reiniciarlo Ok Yo lo voy a dejar Tal cual Para ver en este caso La presentación Y un poquito Del gameplay Con lo cual Chicos Estamos entrando Ahora mismo Y ahí está Mira Así básicamente Es el menú Idéntico Idéntico A lo que han visto En los trailers Ojito Troncos Lo que si me acabo De dar cuenta Es que las recompensas Son totalmente diferentes Porque como ven Acá tenemos una monedita Esta moneda Nos lo van a dar A nosotros En diferente color Pero acá Nos dan jugadores En la versión nuestra No he visto Que nos den jugadores Y es por Por favor Ojalá y nos des Con lo cual Hay que Estos son los premios Por llegar a octavos de final Cuartos de final Y en la final Pues llevas tu jugador No te ganas un jugador ahí Con lo cual está guapísimo Y vamos a ver Cómo es la copa del mundo Ahora sí Vamos a entrar Al modo de juego En la versión En los trailers Los que han podido ver Sale el apartado gráfico Vamos a ver Si acá aparece Me estoy emocionando A ver que tenemos chicos FIFA World Cup Qatar 2022 Mira Lo están viendo en primicia Y ahí está El estadio Claro Esto ya lo habíamos visto Qué guapo Troncos El estadio Ahí están Las equipaciones Totalmente licenciadas Uy me olvidé de ver Los equipos Troncos No me No 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 pude ver las plantillas De la copa del mundo Pero ahí está Mira Las caritas Y ahí está Troncos Uy uy mira Uy 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 Las medias Las medias Acá un porrete Porque no van a ser Así 140 Imagínate Una locura Pero chicos Acá tenemos La copa del mundo Qué precioso Mira Los marcadores Va a ser exactamente igual Para nosotros también Pero en español Tenemos también El apartado De las varias publicitarias Y sin duda alguna Chicos Qué locura Qué guapo Estamos probando Prácticamente Casi con una semana De anticipación Si estás mirando Este video Un 2 de Un 2 de noviembre El juego Y chicos Ahí está Leo Messi Ahí está la carta Que acá la carta Es con 137 de media En nuestra versión La media creo que es 91 Pero mira Qué guapo Troncos Ahí está La copa del mundo Chicos Tienen que dejar su like Estas primicias Solo lo traemos nosotros Si lo quieren descargar Pues lo pueden descargar ahí Pero como ven chicos Ahí vas jugando Y vamos a meter Otro gol más Con Leo Messi Vamos con Leo Messi Yo quiero meter otro gol Otro golazo Oye Te digo una cosa El apartado En este caso Gráfico Se ve precioso Es que es un estadio Enorme Y chicos Se nota No mira Mira la preciosidad Ahí Qué guapo Los tiros colocados Cómo salen Y yo solo le pido una cosa Y es porque Este apartado gráfico Que nosotros tenemos Nos lo lleguen a meter ¿No? ¿Por qué no lo meten En este caso Para siempre Mejor dicho O sea Que las varias publicitarias En los diferentes modos de juego Que vayan sacando Los eventos sean La verdad De diferentes colores Yo creo que sería precioso Porque chicos Sin duda alguna Es una maravilla A ver Lo he colocado en fácil Se viene el hack trick De Leo Messi Uy El arqueo Tampo ahí Pero qué lindo No mira cómo se ve todo esto Si acerco la cámara Yo quiero ver ahí Mira voy a acercar la cámara Un poquito para que vean Mira qué lindo Cómo se ve tronco Se ve el apartado gráfico Una preciosidad Lo cual la verdad Es que es una verdadera locura Lo que estamos viendo Y esto se viene para nosotros Recordarles Este apartado Que están viendo chicos Solo es offline El online Saldría El día 17 Cuando termine el evento De la Champions Y ahí está Gol de Lautaro Martínez Que dicen que se parece a mí Si tuviera el cabello Para arriba Sí Pero mira Mira qué lindo El estadio Tronco Pero chicos Es que me emociono Porque mira Qué bonito Qué bonito El apartado gráfico Y como ven Así básicamente Va a ser nuestra actualización Para ir finalizando chicos Quiero mostrarles Cómo va a ser el apartado De los equipos Y pues acá tendríamos A la selección argentina Ok Tal cual les decía Las medias de estos jugadores No va a ser de nosotros así De nosotros Messi por ejemplo Tiene 91 de media máximo Pero las cartas Sí son los diseños Ok Con lo cual Este es el diseño De la carta de Messi Las estadísticas No son Pero como ven chicos Se ve muy lindo Se ve muy precioso Ok Lo mismo va a pasar Con otras selecciones A ver si me puedo En este caso Seleccionar a otra selección Solo para verlo Yo sé que los hermanos Es que acá Mexicanos Mira mejor voy a ver Mejor voy a ver a Portugal Ok México ya por otro día Me van a matar Ahí en el chat Pero de momento Ok Solo para ver en este caso Pues la selección Ahí tendríamos también A la selección En este caso De Portugal Ok Como ven Cada país chicos Tiene en este caso De fondo Su bandera Ok En la carta Ahí está Portugal Que Cristiano Ronaldo Se ve Preciosa la carta También Pero como ven chicos Está muy linda Está muy bonita De esta actualización Que primero va a salir esto Un modo de juego Para llegar a la final Te van a dar recompensas Y luego ya En este caso Pues saldrá El apartado online En donde ahí Si va a haber Pack opening Y toda la cosita En resumen chicos Mientras vamos viendo Nuevamente la presentación De un partido Esto es FIFA 23 Mobile Con en este caso Básicamente La copa del mundo Lo mismo Que están viendo acá Lo mismo Llega El día 8 8 de noviembre Estaremos en vivo En directo Dejen su mil de like Para hacerlo Y además chicos El día 17 Saldrá el online Comentenme Que tal les parece A mi sinceramente Me gusta mucho Las cartitas Las cartitas Un poquito flojas Pero mira Ahí está Quiero hacer un gol Con Cristiano Ronaldo No me puedo despedir Sin hacer un gol Con Cristiano Gol de Cristiano Ronaldo Chicos Si Mira que guapa La camiseta alterna Chicos No olviden dejar su like Suscríbase al canal Por esta primicia Porque chicos Ya tenemos La copa del mundo Chau Chau